El día de hoy, el 16 de agosto de 2024, que en la página de web de USCIS, por fin han publicado más información acerca de quién puede aplicar para el Parole in Place siendo esposo o esposa o hijastro o hijastra de ciudadano estadounidense. ¿Quién puede solicitarlo? Básicamente, un esposo o un hijastro de ciudadano estadounidense puede solicitar el Parole si, uno, si está presente sin inspección y sin Parole antes, si no fue inspeccionado antes. Dos, si ha estado continuamente presente aquí en Estados Unidos desde el 17 de junio de 2014, 10 años. Tres, si tiene un matrimonio válido, legal y de buena fe. Cuatro, si no tiene récord criminal descalificante, vamos a saber más de qué significa eso el lunes, si no es una amenaza a la seguridad nacional ni a la seguridad pública. Hay más información acerca del formulario, ¿ok? De cómo hacerlo todo eso. La tasa que necesitamos pagar para someterlo es 580 dólares, ¿ok? Las evidencias están aquí. No voy a repasarlos todos ahora, ¿ok? Y lo bueno es que ahora sí, finalmente sabemos que van a estar aceptando esos casos el lunes 19 de agosto. Y en mi oficina vamos a someter nuestra primera solicitud ese mismo día, el 19 de agosto. Si usted quiere ayuda profesional para ayudarle a rellenar ese paquete y someterlo para estar los más antes en la fila, en la lista de espera, pues llame a mi oficina, con muchísimo gusto podemos practicarlo bien y ver su caso, ver si hay, si es recomendable en su situación, que no va a ser recomendable para todos, ¿ok? Así que mil veces mejor si ya tenemos todos sus récords y todo su caso, todo eso. Y me gustaría practicarlo bien antes de hacer el transmite. Así que si usted no es cliente de mi firma, pues que llame para hacer una consulta para conversarlo bien. Gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Adiós. Bye-bye.